Nier Automata Hola amigos como están hoy empezamos Nier Automata para playstation 4 Square Enix Platinum Games Bueno nos quedamos en el desierto amigos así que vamos a continuar con la partida del desierto ¡Gracias! Hirt Launch ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, les pasan sus cosas. Adivinaré. Se van a confetir en un gigantesco robot. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y ah 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 Ahí nos vemos en el recuperador. No manches. No manches. No manches. ¿En serio? ¿Qué demon? ¿Qué? 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 Ahí sí me encuentro un verdadero enrollo. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y si están suscritos, activen la campanita de notificaciones. Bueno amigos, hasta aquí llegamos a la primera misión. Espero que les esté gustando. No olviden darle pulgar arriba, compartirlo, suscribirse. Si es la primera vez que ver mis videos, activen la campanita de notificaciones. Como siempre soy Ángel Negro, sucede, eso es, hasta entonces, amigos y amigas. De la legión Gamer, cuídense, hasta entonces. Bueno amigos, ahora sí. Fin de la transmisión. Me refiero a que se ponen a que se ponen a PlayStation 4. Vamos a ver.